Juez dicta auto de formal prisión al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por los delitos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, designa a Alberto Elías Beltrán como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, y a Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Además, ratifica en el cargo a Gilberto Higuera Bernal como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Presupuesto de Egresos 2017 contempla más recursos para el Seguro Popular. Gobierno federal transferirá a las entidades al menos 43% de los fondos correspondientes a la cuota social y a la aportación solidaria. Secretaría de Relaciones Exteriores impulsa 11 acciones para apoyar a mexicanos en Estados Unidos. Mediante una aplicación para smartphones y una línea telefónica, los connacionales contarán con información y orientación oportuna por parte del gobierno de la República. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pronostica que tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, México sufrirá una parálisis de flujos de inversión. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Gracias por ver el video.